Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Arranca aplicación de segunda dosis en adolescentes. Este miércoles arrancó la vacunación contra el COVID-19 en segunda dosis para adolescentes de 15 a 17 años, la cual se aplicará hasta el próximo viernes para población rezagada del farmaco Pfizer. Familiares de víctimas de explosión sin acudir a la Fiscalía General del Estado El fiscal general del Estado, Nicolás Bautista Bando, detalló que aún no han llegado a la Procuraduría los familiares de la víctima de la explosión ocurrida en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa, específicamente en la zona de comidas. Descartan negligencia en caída de trabe El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romero Gurría, descartó un acto de negligencia en la caída del trabe en el distribuidor Vial Guayabal en Villahermosa. El funcionario estatal indicó que se trató de un error en la maniobra de colocación. Continúa resistencia en vacunación anti-COVID La Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, resaltó que continúa la resistencia a vacunarse en el sector de la población de 18 a 39 años de edad e indicó que de las últimas muertes reportadas en un comunicado técnico, solo un caso tenía vacunación contra el coronavirus Sistema Informativo Tabasco presentó El resumen del día